El Departamento de Salud informó hoy que al momento se han registrado 22.141 casos positivos de COVID-19 en el Reino Unido. Pese al aumento de contagios, la Autoridad de Salud indicó que los decesos disminuyeron después de que el sábado se reportó una cifra récord de 260 fallecimientos. Según el reporte gubernamental, cuatro de los fallecidos no tenían afecciones médicas preexistentes como asma, diabetes o problemas cardiovasculares. En Inglaterra a la fecha, se han registrado 1.284 muertes por el coronavirus, en Gales 62, Escocia 41 e Irlanda del Norte con 21 decesos. De acuerdo con el Departamento de Salud, indicaron que el brote por el nuevo tipo de patógeno se ha descontrolado de tal manera que las infecciones llegaron a un alza del 50%. Agregaron que la crisis hospitalaria es severa debido a que el número de personas que reciben tratamiento contra el coronavirus es muy reducido. Sir Simone Stevens, director ejecutivo del Sistema Nacional de Salud, reportó el viernes que más de 6.200 pacientes estaban hospitalizados con COVID-19 y hoy llegaron a los 9.000.